Logística Zendexport, tus productos de Estados Unidos a México presenta NotiGape, el podcast. Esto suena NotiGape. Noticias MBS, con Luis Cárdenas. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó este martes que llegó el cuarto grupo de 175 afganos en calidad de refugiados a la Ciudad de México. ¡Qué enhorabuena! Siempre hay que aplaudir la entrada y el buen trabajo que hace la Cancillería para recibir afganos, para recibir sirios, para recibir personas que necesitan refugio. Aunque sí parece, porque tienen toda la razón en esas críticas, creo yo, que recibimos a los migrantes que están de moda. Por las mañanas, con Ciro Gómez Leiva. Hasta el momento, ni el gobierno del presidente López Obrador, ni la presidencia de la República, ni el propio Julio Scherer han confirmado su salida del gobierno, su salida como consejero jurídico de la presidencia. Parece que la noticia es cierta, pero no se ha confirmado. Probablemente la confirme el presidente en su informe. A las 10 va a rendir o va a presentar un mensaje, va a dar un mensaje con motivo de su tercer informe del gobierno. Lo hará en Palacio Nacional ante integrantes del gabinete. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que esta semana darán inicio a las labores para la reconstrucción de la línea 12 del metro con base en la propuesta del Comité Técnico Asesor. A casi cuatro meses, el accidente que causó la muerte de 26 personas y más de 100 heridos. Las obras tardarán alrededor de un año. El costo de la rehabilitación lo asumirán las empresas constructoras. El monto económico y el plan de trabajo se dará a conocer la próxima semana. Imagen informativa con Pascal Beltrán del Río Con un promedio de 77 asesinatos al día, agosto se ubicó como el tercer mes más violento de 2021. Tan solo ayer, 31 de agosto, 78 personas fueron privadas de la vida. De acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad Federal, durante agosto, 2.414 personas fueron privadas de la vida, lo que representa un aumento de 1.3% con respecto a julio, cuando se contabilizaron 2.381 casos. Estas son las portadas del día de hoy. El mañana de Reynosa, endurecen acciones contra COVID. Reynosa se mantiene en la fase 1. La prensa, se triplica migración de menores de edad. Metronoticias, petrolera mundial exige a Tamaulipas como base de operaciones para trabajos de exploración en el Golfo de México. Reforma, implica FGR a Peña Nieto en soborno de 6 millones de dólares. El financiero, prevé Banxico crecimiento de 6.2% en 2021. Milenio, reprocesa FGR testigos contra Ricardo Anaya y Carlos Treviño. Notigape, habrá centro de detención y aislamiento para migrantes con COVID. Esto lo afirmó el titular del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Ricardo Calderón Macías. Instituto Nacional de Migración, lo que estamos haciendo nosotros como organismo asistencial, bueno, es seguir trabajando coordinadamente con las organizaciones que brindan atención médica y obviamente la jurisdicción sanitaria. Ahorita ya se va a aperturar un centro de aislamiento para casos de COVID. Lo que tienes que saber de Twitter Arroba el Sol de Guión Bajo México Hoy el presidente López Obrador rendirá su tercer informe de gobierno oficial para hacer un balance de mitad de camino sobre lo que ha significado su administración para subsanar los grandes problemas del país. Arroba Potus La obligación fundamental de un presidente es defender a Estados Unidos, no contra las amenazas del 2001, sino contra las amenazas de 2021 y mañana. No creo que la seguridad de Estados Unidos mejore si se continúa desplegando miles de tropas estadounidenses en Afganistán. Arroba Latinus Guión Bajo US Llega a México otro grupo de refugiados afganos, son periodistas y activistas. Arroba Reforma La FGR señaló por vez primera un monto preciso en contra de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Arroba Conade Bronce para México Juan Pablo Cervantes conquista el tercer lugar en la final de 100 metros T-54 con 13.87 segundos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Esta es la medalla 14 para la delegación mexicana y la octava de bronce en esta justa paralímpica. Logística Sandexport Tus productos de Estados Unidos a México presentó Notigate El podcast Notigate